Y bueno, siempre tuve la idea de hacer un, pues ese trabajo, lo que hice ahí en ese video fue algo que ya había surgido un tiempo atrás y no lo había podido hacer hasta entonces ya con un poco más de experiencia, el tiempo ya había pasado, ya me sentía como que un poco más hábil para poder desarrollar trabajo y así fue como surgió un implemento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.